Amigos televidentes, saludamos a esta hora a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Presidente, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Quisiera comenzar con los temas de fiscalización a propósito de lo que está haciendo la comisión respectiva en torno al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Parece ser que mañana se va a votar un informe que sería favorable para la censura y destitución de la funcionaria. Pero quiero preguntarle, ¿cuánto futuro tiene este juicio político considerando que ya hubo un primer intento hace ocho, nueve meses y fracasó? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un saludo muy estupendoso a Cuenca. Primero quiero empezar saludando por el bicentenario de esta hermosa tierra. Estuve a la posibilidad de acompañarlos el día de ayer en varios actos en la celebración de este día importante para esta ciudad que brinda mucho para el país. Creo que, como lo mencionabas, esta mañana hay un plazo dentro del cronograma que aprobó la Comisión de Fiscalización para poder procesar un informe que determine si es que hay la posibilidad de un archivo o de un pase al pleno en este proceso de juicio político. Así que, en definitiva, hay que esperar que resuelva la comisión. Yo soy muy respetuoso de esos procedimientos. Esto es un juicio político distinto al que se presentó en el pasado. En este juicio político, como ustedes conocen, tiene que ver con temas inherentes a la participación de la ministra Romo dentro del accionario que fue octubre del año pasado en función de las protestas que se hicieron en ese momento. Así que ya esperaremos que emite la comisión y, dependiendo de eso, pues, podremos también dar nuestro criterio al respecto. De pasar el tema, es decir, de haber los votos favorables de la comisión para pasar al pleno, ¿cuál va a ser la posición de Alianza País? Ya valoremos, ¿no? Me parece que un poco más allá de la posición de Alianza País, hay que evaluar qué significa este juicio político para el Ecuador. Estamos hablando en torno a lo que se habla y lo que he podido recibir en el proceso que se ha visto, si es que hubo un uso excesivo de la fuerza o, en algunos casos, se dice que poca fuerza como tal, en el ambiente macro integral hay que revisar qué significa esto para el mensaje de estabilidad que el país tuvo en ese momento de varias autoridades, así que un poco hay que analizar esos procesos internos, no lo hemos discutido todavía como bancada, creo que eso al final hay que hacerlo una vez que tengamos todos los elementos que se den al final del proceso de este juicio común y por el final, pero en definitiva me parece que sí hay elementos integrales como los que mencionaba, que analizar en la lógica de este procesamiento jurídico y político en la Asamblea Nacional. Ahora, yo preguntaba, Presidente, cuánto futuro tiene este juicio político, considerando que ya hubo un fracaso en un primer intento por un lado o por otro, se le ha criticado al Presidente de la Asamblea por, de alguna manera, dilatar este juicio al no ponerlo en la agenda. En ese sentido y también considerando, al final, qué se logra con los juicios políticos y, en este caso específico, de una funcionaria que en pocos meses más ya se va del gobierno. Bueno, primero, un poco lo que hemos hablado en torno a estos procesos de juicios políticos es de que, y encontrémonos en el contexto, ¿no? Durante la pandemia hubo, como por el interno, de priorizar los temas enfocados a la pandemia, en dar la solución al país y estabilidad en esa línea. Así que se han procesado los juicios a la medida como se ha aprobado y eso es importante. No se han detenido los procesos de fiscalización. Y como lo mencionas, ¿no? Generalmente sí, sí es importante esta lista de control político sobre autoridades, que es fundamental, que no solamente se hacen en la Asamblea durante un juicio político. Hay esa percepción equivocada de que fiscalizar significa enjuiciar políticamente a un ministro o a algún funcionario de gobierno que está dentro del ámbito de control político que hace la Asamblea. Se hace fiscalización todos los días desde diferentes ámbitos de la Asamblea como tal, en todas las condiciones, cuando la Comisión evalúa si es que al sector agrícola del país le están pagando o no de manera correcta el precio por su producto, es fiscalización. Pero en esa lógica también nosotros lo que creemos es que hay que procesar estos temas a la misma medida de ir resolviendo los problemas del país. Los juicios políticos no resuelven el problema del ciudadano que tiene dificultades para llevar el pan de cada día a su mesa. de resolver el problema del agricultor, del pescador, de diferentes sectores del país que buscan y quieren la activación económica como es fundamental en su desarrollo. Claro, pero precisamente por lo que usted dice, presidente, ¿qué resuelven entonces los juicios políticos? Es decir, ¿qué se gana con un juicio político? Bueno, podría ser que en este caso de la ministra María Paula Romo, que está en funciones, sea censurada y destituida. Ya no se tendría ese funcionario dentro del gobierno, por un lado. Pero también se habla de llevar a juicio político al exministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Qué sentido tendría llevarlo a un funcionario que ya no está en el gobierno, que ya no está? Igual la ley nos permite a la Constitución poder a nosotros procesar un juicio político un año después incluso de sus funciones como tal. Pero bueno, ¿es parte de qué? O sea, hay un sector que dice que falta fiscalización, ahora dice que porque hay mucha fiscalización en torno a llevar a un juicio político. Lo que es que hay que buscar un equilibrio. Hay que tener un control sobre las autoridades, porque me parece que es parte del eje que tiene la Asamblea en su rol de fiscalización. Tenemos que hacerlo y si encontramos que en ese camino, antes o después, ha habido alguna acción que incumpla en lo que sus funciones le competen, pues habrá que procesarlo. Y eso tiene la Asamblea la facultad de hacerlo. Pero también insisto de que, así como tenemos ese mismo ahínco en trabajar en estos procesos de fiscalización, también yo hago un llamado constante a la Asamblea, a los grupos que trabajan en la Asamblea políticamente interno, a que trabajemos por los otros lados, por resolver los problemas del país. Porque la retiración económica es fundamental en este momento y en ese momento tenemos que trabajar todos. Ya vamos a hablar de ese tema, Presidente. Solo una cuestión final. Lo de Richard Martínez sí se lo va a poner en agenda, se va a iniciar un proceso... Sí, está en la lista de los temas que hay que ponerlos. Como sabemos, se procesa un juicio político a la vez. Una vez que termine ese juicio político, la ministra Romo, se procesará el juicio político de la ministra Martínez. Ahora, Presidente, vamos al tema precisamente de la lucha contra la corrupción. ¿Cuánto puede aportar la Asamblea para esta lucha que suena bien en el papel, en palabras, pero que en la postre parece ser que no se concreta? Ley de Extinción de Dominio se viene hablando desde hace un año, desde octubre del 2019. Y la Asamblea todavía no logra legislar y aprobar esta ley. ¿Qué es lo que está pasando, Presidente? Bueno, primero hay que cambiar la percepción que puede haber en la ciudadanía de que aparentemente en este país no existe ninguna ley para luchar contra la corrupción. Aquí hay una libertad de impunidad como tal en el país. Y recordemos que hay varias cosas que se han hecho para avanzar. Primero, en las últimas reformas al COI hemos aprobado que no sean delitos en función del uso mal habido de los recursos públicos como prescriptibles. No van a prescribir. Se ha aprobado el comiso con sentencia. Se ha aprobado en esa línea también que pueda quien hace una denuncia por temas de corrupción guardar su identidad para protegerla como tal. Existe. De hecho, el último caso Sobornos, el conocido caso Sobornos, en su sentencia final establece comiso de bienes para quienes han sido declarados culpables. Más de 500 millones de dólares en sentencia que tienen que ser devueltos o recompensados por quienes han sido sentenciados como tal. Existe normativa. Hay que dar alguna normativa adicional. Recordar al país también que esta ley de extinción y dominio ya fue aprobada hace más de un año por la Asamblea y que fue vetada por inconstitucional. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo perentorio para volver a tratarla nuevamente. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer ahora. Dar una herramienta adicional para la lucha contra la corrupción. No caer en este error en el pasado que pueda declarar esta ley inconstitucional. Y el compromiso de las asambleas en esa línea, aprobarla hasta diciembre para que sea una herramienta más de la lucha contra la corrupción en el país a las que ya tenemos. A propósito de esta ley, ¿usted estaría de acuerdo en esta propuesta que existe en el sentido de que se considere la retrospectividad de la ley? Es decir, revisar los bienes mal habidos desde hace 10 o 20 años atrás. ¿Esto le ve viable a usted o caería nuevamente en un tema constitucional? Por eso un poco hay que diferenciar entre lo que suena bien y lo que vende mediáticamente versus lo que corresponde en un estado de derecho como tal. Si bien es cierto, eso hay que tener mucho cuidado porque esos son los errores que se cometieron en el pasado, los cuales no hay que volver a cometer para que la ley se sea aprobada como tal. Hay un principio universal, tres principios universales del derecho que son la presunción de inocencia, el debido proceso y que ninguna ley tiene carácter respectivo. Eso no lo digo yo, no lo digo yo como presidente, lo dice la Constitución y lo dice cualquier estado de derecho en el mundo. Así que está bien, puede sonar muy lírico en lo político para alguien que quiera tratar de buscar un rédito, pero en la práctica esto puede caer nuevamente en un error que haga que la ley no funcione como tal. Así que todos esos temas tenemos que corregirlos y buscar evitar que haya errores como en el pasado para que la ley sea efectiva e eficiente al servicio de la ciudadanía y la justicia. Presidente, ¿cuál es su opinión sobre lo que está aconteciendo en este momento sobre la ley de apoyo humanitario? Hay 23 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional de quienes dicen que esta ley, el tema de las modalidades de empleo, crea precariedad, inequidad para los trabajadores. ¿Qué opina usted? Yo pienso que la mayor precarización laboral es no tener un empleo. Me parece que ese es el caso más extremo que se debe juzgar en cualquier estado como tal. Y me parece que la ley buscaba en algunos elementos dar facilidades para mantener el empleo, porque es muy sencillo. Usted tenía un pequeño negocio, un pequeño restaurante, en el cual en un ámbito normal tenía, por poner un ejemplo, 10 empleados. Y por la pandemia, lógicamente, esto iba a generar que de esos 10 empleados tal vez se quede usted con la mitad de los funcionarios o de los empleados que trabajaban en ese término de negocio. La ley buscaba que a través de un acuerdo, tal vez haciendo algunos ajustes, todos tengan la posibilidad de mantener su empleo con un trabajo que sea justo pagado por el número de actividades que se realice. Me parece que ese era el espíritu como tal. Así que en esa línea, insisto, la peor precarización que puede haber en un país que no le viene un empleo al momento de hablar de temas laborales. Lo que hay que cuidar es que los temas básicos como el seguro social y los elementos de garantías de derechos de los trabajadores se mantengan. Pero en esa línea me parece que la ley aportó de manera importante para apoyar la estabilidad del empleo en el país, que viviendo la crisis económica más compleja en los últimos años, ha sido muy difícil de soportarla por las complejidades que la pandemia ha tenido como tal. César Leitardo, presidente de la Asamblea Nacional, en las próximas elecciones será candidato a la reelección como asambleísta nacional, encabezando la lista Alianza País. Pero, ¿cuánto futuro le ve usted, presidente, a su candidatura, considerando una asamblea que ha estado, entre otras cosas, también plagada de actos de corrupción, el tema de los diezmos, el tema de los asambleístas que están siguiendo juicios penales, con una asamblea que tiene una aprobación del 3% y una credibilidad del 2%. Es decir, ¿con qué argumentos usted dará una campaña al haber presidido una asamblea con estos antecedentes, presidente? Muchos temas positivos, creo. Primero, yo no puedo responder por terceros, yo puedo responder por mis actos y mis actos han sido siempre transparentes y por eso puedo salir a cualquier medio de comunicación a dar la cara y responder por el trabajo frente a la presidencia de la asamblea como tal. Creo que mantenernos en la asamblea, en una asamblea compleja, difícil, con un nivel de consensos y de acuerdos importantes, hay que también reconocer que ha sido un trabajo fundamental en esta crisis económica y social y política que hemos vivido. Y dar la cara, y finalmente, pues, transparentar, no caer en esa lógica de un espíritu de cuerpo que se ha dado en el pasado y que nosotros, en varios aspectos, hemos demostrado internamente que cualquier caso de corrupción que se haya dado, hemos dado todas las facilidades para que se procese, tanto en la justicia como internamente. Así que también enfocarnos en ese rol de haber sido quienes hemos, a través del diario y del consenso, haber aprobado más de 25 leyes, haber tenido leyes en torno a varios procesos como las reformas al Código de la Democracia, reformas al Código Penal, reformas a la Ley de la Nica de la Función Judicial, leyes importantes como la ley de imprimimiento, sobre leyes de pesca, etcétera, que generalmente son leyes fundamentales que tal vez no trasciendan en lo mediático porque no es lo que vende fundamentalmente muchas veces de manera relevante en un titular, pero que si bien es cierto, nosotros tenemos la condición de decir que a pesar de los problemas hemos estado al fin de una asamblea compleja, pero que finalmente en el balance, desde mi percepción, ha sido una asamblea que ha tenido un balance positivo. Presidente, por cuestiones de tiempo, solamente una inquietud final a propósito de lo que usted señala, claro, no todo es malo en la Asamblea Nacional, ¿qué leyes importantes precisamente para reactivar el sector productivo, la economía de la que usted hablaba en un inicio, se vienen para los próximos días o están en agenda? Bueno, sí, hay que terminar de acentuar que la ley monetaria termine en su reglamentación funcionar en manera correcta en torno al acceso al crédito, el acceso a flexibilización en el sector productivo. Las reformas laborales son importantes y a tramitarlas dentro de la Asamblea Nacional. Los temas que tienen que ver con leyes enfocadas al formato productivo, estamos por ya empezar el debate de la ley de formato productivo que va a apoyar directamente al sector agrícola del país. Son varias las vistas que tienen que encaminarse dentro del trabajo de la Asamblea en estos meses que nos quedan de actividad dentro de este régimen. Gracias, presidente, por habernos acompañado en este diálogo. César Litar, presidente de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa en Telerama Noticias. Ya volvemos con más.